No, pues yo no vi ninguna presión, la verdad no vi ninguna presión. En realidad lo que vi fue que el equipo de nosotros tuvo desatenciones y cometimos errores. Eso fue lo que yo vi, no vi una presión como se lo dice el rival. Entonces tenemos que ver qué errores cometimos y tratar de corregirlos para el siguiente partido. Pues sí, la verdad, no sabíamos qué venían a proponer ellos. Ya después de 15 minutos ya estaba muy claro cuál era la propuesta de ellos. Entonces tratamos de mejorar unas cosas en el medio tiempo que nos dijo el profesor. Pero como le digo, sufrimos desatenciones que siempre nos pasan. Lo peor de todo es que nosotros cometemos un pequeño error y nos hacen pagar. Y cuando ellos cometen a nosotros nos cuesta culminar las jugadas. Entonces tenemos que aprovechar todas esas cosas y aprender de los errores que cometimos.